Desde hace varios años es bien sabido que Alejandro Fernández tiene serios problemas con el alcohol, pues se ha encargado de exhibirse públicamente él solito. ¿Qué es Alejandro? Curiosamente mi papá ni siquiera toma, o sea, en sus conciertos a veces hace algo y ya sacan la nota, y por eso pareciera que sí, pero en realidad él no, o sea, en su vida cotidiana no toma pues. Asimismo, el hijo del potrillo reveló que su padre ya le enseñó cómo manejar los rumores que supuestamente la prensa inventa, por lo que no le preocupa nada de eso. E me dice, hijo siempre van a sacar chismes, tú despreocúpate, ya sabemos cómo es esto, entonces ya estoy esperando que saquen mis chismes también. Los comentarios por parte de los seguidores de El Potrillo no se hicieron esperar y dijeron que si bien es cierto que durante algunos años el cantante tuvo problemas con el alcohol, en la actualidad as lleva un estilo de vida más saludable. Aquí te dejamos algunos de los momentos más vergonzosos del potrillo bajo los influjos del alcohol. ¿Crees que no sea alcohólico? Con información de Pásala y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!